Cine y ciencia para todas las edades Adrián, bienvenido, Adrián Arce, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes Nos da muchísimo gusto, a nombre por supuesto, de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas La octava ya y es 2023, nuestra cita puntual con ustedes y con los conversatorios Que pretenden en todo momento valorar el trabajo de los creadores que están detrás de estas súper, súper producciones Y de quienes han además sido ejemplo para realizarlas, tal es el caso de Adrián Arce Si ustedes me lo permiten y me lo permites Adrián, voy a dar a conocer algo de tu extensísima trayectoria Y voy a tratar de ser lo más puntual posible Él es maestro en Dirección y Producción de Cine y Video por la Universidad Tecnológica de Sidney En Australia, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Adrián ha dirigido, producido, fotografiado y editado documentales como Voces de la Guerrero Ganador del premio José Rovirosa al Mejor Documental en el 2004 Fuera de Foco, galardonado con los premios Mejor Documental Mexicano en Short Film Festival En México en el 2014 y Mejor Documental en el Festival de Filme Etnográfico de Recife Brasil En el 2013, Metamorfosis Ganador de los premios Mejor Película en la categoría Medio Ambiente y Ecología Mención honorífica en la categoría documental y mención honorífica en la categoría educativa De International Environmental Film Festival en Portland, Estados Unidos en el 2016 Y Bosque de Agua, algo que verdaderamente usted tiene que visitar visualmente Que ha obtenido los premios Mejor Documental en la Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2022 Justamente con nosotros y una mención honorífica en el Earth Future Festival Evento que se llevó a cabo en Francia y Australia Sus proyectos han sido financiados por el Fondo para las Artes de la Fundación BBA W. Vancomer, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes El Servicio Alemán de Intercambio Académico También ha trabajado como editor independiente Ha colaborado con la producción de festivales de cine Ha dirigido los castings de ocho largometrajes mexicanos de ficción Ha impartido talleres de realización documental, cine colaborativo Y postproducción para instituciones como Conaculta, Casa Uabi El Festival de Cine de la Heroica Ciudad de Juárez La UAM, la UNAM y el Fondo para las Artes de la Fundación BBA Pues, con esta entrada, Adrián, vamos a empezar Y fíjate que este día nos toca en fortuna dar continuidad A estas conversaciones que tienen que ver con el guión La importancia del guión justamente dentro de la producción audiovisual Y por supuesto con un apellido, la divulgación científica ¿Qué es para Adrián Arce el guión de la producción audiovisual? Con el enfoque que quieras brindarle, Adrián Ya, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación Cintia, te agradezco mucho por estar aquí haciendo las preguntas Y a toda la munic, les agradezco por la invitación Es un honor estar aquí Bueno, para mí el guión dentro de la producción audiovisual Pues básicamente es una guía, ¿no? Sobre la idea conceptual, estética, visual, sonora, narrativa, temporal En términos del tiempo cinematográfico, geográfica, de actores, etcétera El guión incluye muchos aspectos tanto técnicos como estéticos Como conceptuales Como lo son el tipo de luz Si se filma de día, si se filma de noche La forma en que se quiere capturar y manejar el sonido Ya en la postproducción El tipo de encuadres El tamaño de los planos El tipo de música Y qué sensación se quiere transmitir Con cada uno de estos temas musicales En caso de que los haya Porque hay muchas obras En las que no hay necesidad de que haya música Sin duda también pueden ser consideradas obras audiovisuales Y es también una guía de las locaciones Y muchas otras cosas más, ¿no? Al final es como una brújula Que nos indica el camino a seguir Durante la filmación El guión está hecho específicamente Para dar indicaciones al rodaje Entonces, al no tener un guión Es muy difícil improvisar Absolutamente todo lo que va pasando E ir filmando lo que vamos decidiendo Ya una vez en el lugar, ¿no? O locación Que es el término técnico que se emplea, ¿no? O incluso estando en un set Por ejemplo, de una película de ficción Entonces, este Si no tuviéramos esta brújula Posiblemente estaríamos capturando Capturando, grabando, filmando Todo y nada al mismo tiempo Entonces, al no tener un norte Pues a veces es imposible Llegar al destino al cual se va Porque ni siquiera ese destino está definido Entonces, el guión Ayuda a definir todo ¿Qué idea tenemos? ¿Cómo la queremos transmitir? ¿Qué duración pensamos que podría tener? ¿Cuál es la forma narrativa e inconceptual Que queremos emplear? ¿Cuáles son los detalles estéticos? Como el color, el sonido La temperatura de color El tipo de actores o no actores Etcétera, etcétera, ¿no? Hay que pensar que Pues al hacer una película Ya sea de ficción, documental O una animación O una combinación de los distintos géneros Que ahora es algo que se da mucho, ¿no? Por ejemplo, en muchos documentales Vemos partes reconstruidas, dramatizadas O que la mitad son ficción Y la mitad son realidad O hay falsos documentales Hay toda una serie de géneros Que cada vez hacen más invisibles De las líneas que los dividen Entonces, pues bueno De alguna manera Grabar, filmar, escribir un guión Centralmente escribir un guión Parte de una supuesta interpretación De la realidad Y digo supuesta interpretación De la realidad Porque la realidad es subjetiva Al final mi realidad Es diferente a la de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, al final Lo que estamos haciendo Es seleccionar fragmentos De lo que pasa en el mundo de afuera Este, ajenos a nosotros como sujetos Pero parte de nosotros como comunidad Como sociedad Y por lo tanto Esa selección De lo que Decidimos Escribir O grabar Porque es muy interesante Que el guión Es una Forma de empezar Ya a registrar Entre comillas Esta realidad De empezar a pensar ¿Qué estamos decidiendo ¿Qué estamos decidiendo mostrar? Y qué no Y que por lo tanto Todo eso es un discurso ya en sí Entonces cualquier audiovisual Y eso parte desde el guión Fundamentalmente Ya es un discurso en sí Y para hacer una película Es necesario tener un discurso Porque si no No decimos nada Por más que grabemos O filmemos todo, ¿no? Entonces Así sea que el discurso Es que no hay discurso Pues eso es también ya un discurso ¿No? El decir que no hay discurso Correcto Y aquí fíjate que Me voy a atrever Ayer antes de De poner en claro Mis ideas para abordar A un personaje como tú Que es una personalidad En el trabajo que ha hecho Y un hombre muy reconocido Mi pregunta tendría que ver Por ejemplo En casos como Voces de la Guerrero Este es un trabajo Muy importante Justamente para abordar El guión Para abordar el esqueleto O la columna vertebral O no De un trabajo Platícanos un poco Cómo puedes construir Una realidad Con las miradas De otras realidades Que eso es fascinante No, qué bueno Que haces esta pregunta Tan interesante Y que mencionas El caso de Voces de la Guerrero Porque coincidentalmente A mí también me parece Un caso muy interesante En lo que se refiere Al guión Porque, bueno Para dar una Muy breve introducción A los que no lo he visto A los que no han visto Ese documental Voces de la Guerrero Es un documental Sobre la progresión De un taller De fotografía Y video Que le dimos A un grupo De chavos De la calle En la colonia En la colonia Guerrero Entonces el documental Pues era muy difícil Plantear un guión Desde el principio Ya que el proyecto Central era un taller Pero el documental Consistía en el registro De lo que pasaba En este taller Con chavos de la calle ¿No? Que por primera vez Agarraban una cámara Y que viven En condiciones Ultra precarias Entonces ahí Es muy interesante Ver Cómo hay distintos Tipos de guiones No solo está el guión Previo También Existen otras maneras De hacer guiones Que pueden ser Desde guiones mentales Lo cual es muy difícil Porque insisto El guión es una brújula No podemos No podemos Recordar Tantos detalles De tantas cosas Que hay que filmar Mientras pensamos En el encuadre El sonido La mirada estética O lo que fuere Entonces el guión Es una brújula Pero se podría Trabajar sin guión Si uno tiene Una brújula mental Muy clara De lo que quiere mostrar Si uno tiene Este discurso Siempre bien presente Y tiene una claridad Sin embargo Debido a los costos Que tiene hacer Una producción A la velocidad La que hace A las jornadas Ultra intensivas A las que Hay que ir Para filmar En muchas ocasiones Lo cual es Muy distinto Entre la ficción Y el documental Hay que tener Un guión Pero otra posibilidad Es a partir De la edición De la revisión De materiales De la clasificación Y de la concepción De una idea Valga la redundancia Conceptual Sobre la obra Que uno desea hacer A partir de lo que Se grabó Y este es el caso De Voces de la Guerrero En el cual tuvimos Que Primero compilar Todos los materiales Después pensar Una estructura De lo que sería A partir de A partir de esta concepción De esta estructura Escribir un guión Para edición Que es muy distinto A escribirlo Previamente A salir a filmar Aquí estamos hablando Que estamos escribiendo Un guión Para la postproducción Y no durante La preproducción Antes de filmar O grabar O registrar Cualquier cosa Bueno y esto Se ha de ser Particularmente importante Cuando haces Un trabajo etnográfico Porque el actor Vuelvo al chascarrillo Este de Pirandelo Aquel escritor De este Los actores Fueron por ti Te fueron Dijéramos también Lanzando estas voces Por acá Dale por acá Es decir Tener esta sensibilidad Del respeto A la autoría De este objeto Que estás estudiando Me imagino Adrián Si sin duda alguna Bueno desde mi punto de vista Es la diferencia Justamente Que bueno que lo mencionas Entre lo que es un reportaje Y es un documental Considero que un reportaje Es un documental De alguna manera Sin embargo La aproximación Y esto Insisto También va desde el guión La aproximación Es totalmente diferente Para mí Solamente para mí En un documental Y para otros más Seguramente Y otras En un documental Si tienes que hacer Este trabajo De investigación De campo Etnográfico Antropológico O de establecimiento De vínculos Como se le quiera llamar Y si Tiene que haber Como el establecimiento De una relación Con tus personajes Y esta relación Puede o no Ir progresando En el tiempo Pero lo que es importante Es establecer Un vínculo Entre Quien está grabando Y Los sujetos U objetos Que se están filmando En este caso Si serían Subjetos Porque También podemos Establecer Vínculos afectivos Con objetos Pero estamos Hablando de Subjetos Pero también Pueden ser Subjetos De varios tipos Pueden ser Animales Pueden ser Grupales En fin Y esto se Concibe Desde el guión Entonces Es necesario Para escribir Un buen guión Para un documental Si hacer Una Investigación Previa De los personajes Informarse Del tema Establecer Un vínculo Para tener Lo que en el documental Se llama Acceso A los personajes ¿No? Tú para poder Que alguien te cuente Algo íntimo Necesitas ya Tener establecido Un vínculo Para que alguien Llore Frente a la cámara Posiblemente También tienes que Tener establecido Un rapor ¿No? Porque llegó un momento En el que tú Estabas siendo parte De esta comunidad Y eras retratado Por ellos Eso me pareció Verdaderamente Mágico ¿No? Casi Casi premeditado ¿No? Como diría Sí Y en el caso De la Voces De la Guerrero Pues es muy interesante Que es realmente Un guión Y una obra Documental Interactiva ¿No? En la cual Se hace Y reflexiva En el sentido De que se hace Evidente El proceso De realización Que son los ejercicios Que los chavos Hacen durante Este taller Pero además Aparecen Ni siquiera El realizador Sino los realizadores Éramos tres Diego Rivera Con Antonio Sirión Y yo Este Más Los otros realizadores Que son los asistentes Del taller Que son la banda Callejera De Voces De la Guerrero Entonces lo que quiero Decir es que también En el guión Se establece mucho El formato En este caso Que acabo de mencionar De Voces De la Guerrero Podría decirse Que es etnográfico Podría decirse Que es interactivo En el sentido De que Los realizadores Interactúan Con los sujetos Que están filmando Podría decirse También Que es un Una obra Reflexiva En fin ¿No? Entonces también Desde el guión Se establece El formato Y por eso Es que es tan importante El guión Para que podamos Aclarar Nuestra idea Si no hay una idea No hay nada No se puede filmar Porque podemos filmar Como dije Todo Pero va a terminar Siendo nada Porque no hay un discurso No hay un punto de vista Y el cine Al final Incluidos los documentales No son una Copia fiel De la realidad Son una interpretación Y una reinterpretación De esta ¿No? Y aquí vamos Con la punto Con el punto Quisquilloso Detallado Obsesivo Que significa Ser divulgación científica Porque el peso Y la responsabilidad De otorgar al guión A su madre Corrígeme Por favor Si es De verdad Puntual En el caso De hacer Un documental O un trabajo De divulgación científica ¿Qué peso específico Tiene el guión? Por favor Bueno Yo pienso Que El guión Tiene Una trascendencia Para realizar Cualquier obra Audiovisual ¿No? No solo Algo de investigación De divulgación Científica Perdón Pero Usualmente En muchas Obras audiovisuales De divulgación De divulgación científica Informaciones Fórmulas Leyes Este Tipos de especies Procesos Industriales O naturales Que suceden Entonces Tiene una importancia Fundamental Porque El guión Determina Que uno Investiga Para entender Algo Y entonces Una vez que tú Entiendes algo Que es ajeno A tu bagaje Cultural En este caso Si no eres Si no eres científico Puedes plantear Una idea Tanto conceptual Como Científica Este Como informativa O comunicativa ¿No? Entonces Si no investigas Difícilmente Vas a poder Tener todo este Conocimiento Que tienen Los científicos Y difícilmente Vas a poder Explicar Cualquier Fenómeno Científico Entonces Es fundamental Contar Con Un guión Que nos ayude A entender Los procesos A investigarlos A encontrar La mejor manera Para transmitirlos ¿No? Este En mi caso En algún momento Mi primer documental Medioambiental Era sobre Los ajolotes De montaña Que habitan En el Estado De México Y bueno Hubo Fue necesario Para mí Entender Cómo es la morfología De los ajolotes Cómo se reproducen Por qué son tan Enigmáticos Todo su ADN Incluso saber Que hay muchas Variantes Este Especies de ajolotes Distribuidas en México Y parte de Estados Unidos Que no son el ajolote De Xochimilco Y que son muy diferentes De diferentes colores Con diferentes manchas Con diferentes formas Que habitan Diferentes aguas Y Es necesario entender Por qué Por ejemplo Los ajolotes Son un bioindicador De la calidad Del agua Entonces Que si el agua Está sana Eso De alguna manera Indica que el bosque O el lugar Que la rodea También están sanos Sus árboles Sus vuelos No sé qué Si empiezan a morir Los ajolotes Entonces O la cantidad De oxígeno Que tiene el agua De la cual necesitan Entonces Para mí Es fundamental Para poder transmitir Algo que Uno A lo mejor El realizador O realizadora Como lo dije No es científico Y dos La mayor parte De la audiencia Muy posiblemente Tampoco lo es Entonces Requiere de una tenacidad Específica Para también Poder simplificar Los contenidos Poderlos hacer Transmisibles Poderlos hacer Entendibles Para un público Este Entre comillas Común Es decir No científico ¿No? E incluso También a lo mejor Para científicos Entonces Para mí Tiene una importancia Fundamental En toda obra Audiovisual Pero específicamente En cualquier materia No solo La divulgación Científica Que una aborde De la cual Tenga poco conocimiento Entonces Si no haces el guión No vas a poder Ni siquiera Hablar sobre Los indígenas De determinada Zona del país Porque no vas a saber Cuáles son sus tradiciones Sus leyendas Sus costumbres Qué días Pasan sus fiestas Etcétera Cómo es su lengua Qué tanto se habla Qué tanto no Es fundamental Ahora Has pasado De ser un observador De la sociedad A ser un observador De la naturaleza Y casi como naturalista Una aproximación De naturalista Es también Muy Muy Trascendente Para mí Al ver tu obra Muy significativo Pero ¿Cómo te aproximas? Esta es una de tus Grandes preguntas Que vienen a tu cabeza Y que nos compartes Y te agradezco Muchísimo ¿Cómo se aproxima Alguien Para lanzarse Sobre un guión? Debe haber un paso previo Y este a lo mejor Incluye preguntas O explicaciones Que ya están ¿Cómo Te aproximas al guión? Bueno Pues eso también Es un proceso Subjetivo No es que existe Un método Cada quien Se aproxima De una forma Diferente Sin embargo Pues si hay En mi caso Ciertos Detonadores Centrales Investigar Empezar Empezar Hace una investigación De textos Bibliográfica Visual ¿No? Y todo eso Te va Generando ideas Por ejemplo Si tú ves fotos Ya se te empiezan A ocurrir Locaciones Temáticas ¿No? Por ejemplo Si yo quiero hacer Un documental Sobre la precariedad Y veo Algunas barriadas De Río de Janeiro Pues ya eso Me genera ideas Porque a lo mejor Están pintadas De colores Y entonces Yo ya me empiezo A imaginar Una paleta De colores De la diversidad De razas Representando La diversidad De razas En términos Conceptuales ¿No? Entonces La investigación Visual Todo eso Siempre Detona Ideas Pero además Pues bueno Está el fenómeno De la hoja blanca Y la lucha Eterna Contra la hoja blanca ¿No? Que sin duda Es difícil Es difícil Escribir algo Clarificarlo Entonces La aproximación Para mí Generalmente Parte De una idea General Que en este caso Podría ser Una sinopsis Una sinopsis Es como Describir En un párrafo O en una página En qué consiste Tu obra Qué tema Trata Más o menos Cuáles son los personajes Y cuál es la idea Artística ¿No? A partir de una sinopsis Que ya Después se va Desarrollando O en una escaleta Cuando se trata De documental O también En un tratamiento O ya viene En un guión Este En un En el caso De los guiones De ficción Pues es muy interesante Que todavía Hay que tener Mucho más Clara La historia Porque hay menos Posibilidad Para improvisar No estamos entrando En términos dramáticos En terrenos dramáticos En terrenos Narrativos Sí Aquí la literatura Ya tiene un peso Muy muy grande En ese sentido Entonces En el caso De la ficción Sí para mí Parte de esta investigación Pero parte también De cómo generar Conflicto De cómo hacer Que la idea Vaya progresando Hacia adelante Y que sea dramática Y que tenga Estos cambios Drásticos De dirección Tanto en los personajes Como en lo que sucede En la historia En el caso Del documental Para mí La forma de aproximarme Es un poco Más abierta Es Tiene Para mí Quizás Un muy buen guión De documental Sí tiene que estar Bien escrito Sí tiene que estar Bien claro Pero también Tiene que dejar Un espacio muy amplio A la improvisación Y no me refiero A improvisar Cualquier cosa Sino a la adaptación De Poder concebir Lo que sucede En la Entre comillas Realidad En lo que pasa Afuera En el lugar En el que estamos Grabando El cual no podemos Planificar Entonces Quizás Uno tiene que tener Clara la idea Creativa Pero tiene que tener Este margen Para poder Adaptarse A lo que va sucediendo A la progresión Del drama En los personajes Porque el documental Aunque no es El género drama De la ficción Idealmente También Para que El público Genera empatía Con los personajes Que son personas En este caso Pues también Tiene que tener drama Algo tiene que pasar Algo nos tiene que conmover Y si no pasa nada Que ese no pasar nada También sea conmovedor Y bueno Y por último El último paso Para mí es la edición Yo también soy editor Entonces La aproximación Al guión Es muy interesante Que es también Un ir y venir Entre el guión Y lo que tengo escrito Entre la revisión Y clasificación Y limpieza De materiales Y lo que eso Me puede aportar Porque Generalmente Cada vez que hago Un documental Muchísimas cosas Distintas A las que escribí Pasan Algunas sorpresivas Algunas muy interesantes Otras muy aburridas Pero siempre pasan Cosas distintas Y en el caso Del documental Eso es muy interesante No puedes planificar La realidad Pero sí tienes que tener Una idea clara Del discurso Que tú quieres dar De lo que quieres transmitir Y de cómo lo puede O cómo te gustaría Que el público Lo leyera Aunque sea Multipolisémico Pues Que se preste A múltiples Interpretaciones Entonces Para mí Esas son las tres Aproximaciones Y en el caso La última Es todo el tiempo Una discusión Entre lo que voy Editando Intuitivamente Y le voy dando Forma En la edición Y lo que voy Escribiendo Y entonces También voy Escribiendo Mis guías O guiones Para edición Para mí Esa es la aproximación Pero hay múltiples Formas Y una también Que no mencioné Que es importantísima Es esto que ya Se mencionó antes Del trabajo de campo Con los personajes Porque eso Detona Ideas Dichos Incluso hasta los títulos De las obras Audiovisuales ¿No? Que un documental Tiene el título De algo que dijo El personaje Durante el documental Es para mí Básicamente Gracias Adrián Y mira Aproximándonos A los temas Nuevos Dijéramos Puestos sobre la mesa Y puesto sobre también La realidad Del trabajo creativo Y uno de ellos Es para mí Importante Es ¿Qué retos Podrían representarle A Adrián Arce Los nuevos formatos Para la producción Por ejemplo De divulgación Audiovisual Con este perfil Científico Bueno Pues Creo que justamente Los retos Están muy relacionados Con los mismos formatos Dependiendo De la complejidad De los nuevos formatos Son los nuevos retos ¿No? Pero también Estos Involucran A las nuevas Tecnologías ¿No? Por ejemplo No sé Ahora hay muchos Documentales Obras de ficción Interactivas ¿No? Por ejemplo No sé si alguien De ustedes Vio Una serie Que a mí me parece Interesante Que se llama Black Mirror Espejo Negro Que está en Netflix Y que es muy interesante Que es como Futurista Medio decadente Quizás hasta Medio de terror Futurista El último capítulo De esta serie Es un capítulo Interactivo Que es como Eran Una serie De libros Que se llamaban Elige tu propia aventura En los cuales Tú en determinada Página Supongamos En la página 16 Decidías Ir a la página 88 O a la página 64 Y cada Y entonces Si decidías Ir a la 64 Eso te llevaba Por un camino Diferente De la historia Que tú vas Construyendo De acuerdo A tu interacción Con esta historia Entonces Bueno Eso es complejísimo Porque como Has visto un guión De eso La verdad No tengo Ni la misma Mínima idea Si alguien Me contrata Yo se lo hago No se preocupen Pero No me va a ser Fácil Determinar Cómo voy a hacer Un guión Para una historia Que construye Que construye El mismo espectador Mientras la ve Luego están Los documentales Para web Por eso digo Que tienen que ver Muchas las tecnologías Y los documentales Para internet O para la web Pues ya tienen Toda una serie De textos De fotos De videos Que funcionan Independientemente O en conjunto Y además Está la interactividad De cómo voy yo Navegando una página Y qué voy decidiendo Que quiero saber Sobre esto Entonces La verdad Tampoco he escrito Nunca un guión Para un documental Interactivo Por internet Pero me imagino Que es una labor Compleja En la que hay que Poner muchas Especificaciones Técnicas De bueno Si le doy Click aquí Esto me lleva A la foto De esto Que aparece Con el texto De esto Y con el video De esto Y esto además Me abre un nuevo Menú de una serie De posibilidades Sobre esta cosa O persona O lugar Donde tengo que Volver a escribir Una descripción De la interactividad Que hay ¿No? Y bueno Y así mismo Tanto en las obras De ficción Entonces para mí Centralmente Tiene que ver Con la complejidad Del formato No solo Del formato Tecnológico A través del cual Se va a distribuir Sino del formato En sí mismo Si es Un documental Observacional Una película De ficción O de drama O de terror En fin Y cómo se va a presentar Esto Y creo que además Bueno Ahorita estamos En la antesala De un nuevo mundo Que es el metaverso Ahí vamos Ahí el reto Es enorme Porque ahí ya Pueden ser Puras cosas Generadas por computadora Donde Se puede interactuar Se pueden Establecer personajes Que uno mismo Crea Etcétera Etcétera ¿No? Avatars Entonces Y bueno Y creo que también Está bastante relacionado Con la inteligencia artificial Justamente eso Y que bueno Que te anticipas Porque Dijéramos Es lo que nos está esperando Detrás de la puerta Seguramente En el caso de ustedes A los guionistas Y a los productores Está ahí El monstruo De la noche Ha llegado Y está tocando La puerta ¿Qué crees Que pasará Frente a la creación Por ejemplo De guiones Y a la inteligencia artificial En este sentido Adrián ¿Qué esperamos? Bueno Bueno pues En términos De Terminator Mientras los humanos Sigamos Este Ganando la batalla Las máquinas Que es imparable De alguna manera Yo pienso Que los guionistas Van a seguir Existiendo Sin embargo Yo mismo He hecho el ejercicio De decirle a ChatGPT Escríbeme un guión Sobre tal tema Y lo hice Como un ejercicio Y me sorprendí De los resultados Porque no solo Lo escribió De una manera Interesante Con informaciones Relevantes Sino que además Lo escribió En el formato Oficial De cine Este Incluso Le pude incluir Como un estilo Entonces creo Que esa tecnología Ya lo hace bien Y que muchos medios Si lo van a utilizar Por ejemplo Un medio noticioso Que necesita Producir contenidos A toda velocidad Y que a un humano Le toma Dos semanas De investigación Más dos De escribir El guión Para hacer Una historia De diez minutos Lo van a poner Ahí en cualquier Programa de inteligencia Artificial Y lo van a filmar Porque también Esa información De la inteligencia Artificial Por ahora Proviene de los humanos A pesar de que Se va recreando Todo el tiempo De manera ya Mecánica En términos de máquinas Proviene de los humanos Pero Lo que creo Que también va a pasar Es que estas Delicadezas Estos pequeños matices Este sentimiento Subjetivo Esta idea Personal Única De cada quien Por ahora Es totalmente Insustituible El sol ¿No? Esto que demuestras Tú en tus documentales Voy a atreverme A ponerte de ejemplo Este espíritu Que te atrapa Antes Y que te atrapa Incluso La imagen ¿No? No, yo lo que creo Es que por ejemplo Quizás hoy La inteligencia Artificial Podría hacer Un excelente Guión Sin embargo Sería tan complicado Darle las indicaciones Para transcribir Lo que el autor En este caso Un humano Tiene en la cabeza Que sería Prácticamente Lo mismo Porque yo le tendría Que dar tantas Indicaciones técnicas Hazme una referencia Con Michael Moore Quiero que los colores Sean rojos Verdosos Este Quiero que la música Me transmita Esta energía Melancólica Este Además Quiero que el ritmo Del documental Sea rapidísimo Y que esta parte Esta secuencia Sea muy rápida Y después sea una Secuencia muy Espaciada Muy vivencial Sería tan complejo Darle las indicaciones Para transcribir Lo que uno tiene En la cabeza Que esta Subjetividad Es todavía Insustituible Sin embargo Estoy convencido Y yo creo que Ya lo hacen Y podría apostarlo Aunque nunca Lo he visto En persona Que hay muchos Medios que ya Le dicen Hazme un guion Y lo filman Y artículos Los canciones De rap Poemas Fotografías Y lo hemos visto En los medios Entonces Yo lo que creo Que va a pasar Es que ¿Cómo le transmites Esta subjetividad A la máquina? ¿Es posible? ¿Es posible Que la máquina Entienda una sensibilidad Particular De una persona? ¿Es posible Que una máquina Genere el discurso Que cualquier realizadora Organizador Quiere dar? Son preguntas Vamos a verlo No Yo no creo Me salvas mucho El ánimo Me lo salvaste Hoy Adrián Cuando hablas De esta compleja El iván Finalmente El ivánar Todas las partes De este discurso Que puede estar Fragmentado Pues el gran Unidor de esto Tiene que ser Un ser humano Hasta ahorita Por lo pronto Y ese iván Lleva el espíritu Del que hablas Bueno Me salvas el día Si tú me lo permites Déjame hacer Una pregunta Que para más Es muy importante Para nosotras Y nosotros Aquí En En Múnich Y es esto ¿Qué significa Múnich Para ti? ¿Qué significa La Múnich La Muestra La Muestra Nacional De Imágenes ¿Qué significa? Para mí La Muestra Es un foro Excelente Que me parece Que hacía falta O sea Es un excelente foro Para la difusión El acopio El archivo La clasificación Este De contenidos Muy necesarios Para nuestro país ¿No? Este En una época En la que Pues con todo El paradigma Neoliberal Y todo También se abandonó Un poco La exploración Nacional No es que se abandonó Siempre estuvo ahí Siempre estará ahí ¿No? Igual los científicos Son guerreros Pero bueno Si se descuidó Un poco Entonces Yo creo que También es un motor Para la reflexión Para la divulgación Para la creación Este Y la investigación Científica Y que era muy importante De alguna manera Centralizar Centralizar Por decir algo Porque en realidad Siento que lo que La Munique Tiene Es justo un carácter De descentralizar Pero a lo que me refiero Es a centralizar Contenidos Juntarlos De divulgación Científica En una muestra Que se proyecta En salas de cine Que se proyecta Por internet Que se puede acceder Desde redes sociales Y eso me parece Una labor Importantísimo Para que No solo el público La audiencia Sino también Los científicos Conversen Entre sí Vean lo que se está Haciendo en otros lados Y vean el impacto Que esto puede tener A la hora De la difusión En la gente Y en la creación E investigación Científica ¿No? Entonces me parece Pues un evento Un lugar Muy importante Que como decías Además Me parece Ultra relevante Que descentraliza Mucho No solo muestra Los contenidos En la ciudad de México Sino que Hace giras Por los estados Están estos conversatorios Como este Al que estamos atendiendo Y es todo un impulso A la ciencia A los medios De comunicación A la cultura Entonces pues a mí Me parece muy importante Justamente hablaba De ese impacto Porque tu trabajo Tiene un toque Un toque que es Hacer ¿No? El Te estoy hablando Sobre un tema ¿No? Eso tiene tu trabajo A mi juicio Con bosque de agua Con Hay otra conciencia ¿Crees Has percibido Tú decir El impacto De tu trabajo En alguna comunidad En alguna En algún grupo ¿Cómo lo percibes? Adrián Bueno Creo que eso es variable ¿Cómo percibo mi trabajo? Es correcto En la sociedad Pues ¿No? Transferido a la sociedad No pues para mí Es relevante Es un grano de arena En realidad Es una aportación Porque muchas Este Fenómenos Problemáticas Por ejemplo Que enfrentamos Mi trabajo Ha sido predominantemente Documental Aunque también He hecho cosas De ficción En varias Roles De producción Pero Siempre me interesa Que tenga un impacto Que ayude a cambiar Algo Que ayude a informar Sobre algo Y que además Si uno tiene suerte Que ayude A transformar De manera positiva La Comunidad La sociedad La realidad Que vivimos Entonces Si hay casos Este De varios documentales Que creo que han detonado Un cambio de actitud En las personas Por lo menos De entendimiento De comprensión Sobre un tema ¿No? Por ejemplo En el caso de Voces De La Guerrero Con los chavos De la calle Mucha gente Se acercó A pedirnos Que cómo los ayudaban Que cómo podían Que ya no los iban A mirar Feo E incluso Un director Bastante renombrado De documental Nos ofreció Que quería ofrecerle Al protagonista De ese documental Que él mismo Dirigiera Un programa Para la televisión Oportunidad Que por ejemplo A mí ni siquiera Me había salido En el cine Me rompí el lomo Para no Y a él Un chavo De la calle Le salió Esta oportunidad Entonces Me resulta interesante Que Desde el cambio De mentalidad Lo poquito O mucho Que se pueda lograr Hasta las acciones Concretas ¿No? En el caso Del documental Metamorfosis Por ejemplo Pues sí se Difundió mucho más Que existen Varias especies De acolotes Que no solo Los acolotes Están en Xochimilco Que muchas de esas especies Están En riesgo De extinción O en peligro De extinción Hay varias categorías Para nombrar Para nombrar esa condición También Por ejemplo En algún momento Fue Televisa Filmar los acolotes De montaña Y eso hizo Que mucha gente Los conociera Y supiera Que están En riesgo Que supiera En qué región Del país Están Por qué Son importantes Por qué Si se mueren Todos estos acolotes Muy probablemente Podría significar Que nosotros En la Ciudad de México También nos vamos A morir Porque ya no hay Oxígeno Ya no hay Agua limpia Etcétera Y los acolotes Como mencioné Son bioindicadores Que nos pueden Indicar la calidad Del agua Por la sensibilidad En su piel Luego en el caso Del bosque de agua Y de un documental Reciente Que también se llama Reserva Espíritu Santo Pues bueno Es muy importante Decir Que la Reserva Espíritu Santo Que forma parte Del bosque de agua Pues está ahí En constantes problemas ¿No? De incendios A veces de tala Ilegal Inmoderada No fiscalizada Y sobre todo Del crecimiento De la mancha urbana De proyectos gigantescos Inmobiliarios Que se quieren A veces imponer Incluso a veces Con apoyo De agentes Que trabajan En el gobierno Y que se quieren Imponer Proyectos inmobiliarios Donde hay reservas Que son pulmones Fundamentales Entonces por ejemplo Ahí hay un caso Muy importante En la Reserva Espíritu Santo De que a un lado Hay un fraccionamiento Gigantesco Que se quería construir Que se llama Bosque Diamante Que tenía El apoyo De varias personas De la administración Actual Y que es un precedente Porque se fue A juicio Varias organizaciones Comunidades Investigadores Como lo son Los que me apoyan A mí Por ejemplo Para hacer estas obras De divulgación científica Quienes son Mis asesores Científicos Colegas Coproductores Etcétera Entonces Todo Un encambre De organizaciones Comuneros Etcétera Que lograron Hasta ahora Frenar Este proyecto Bosque Diamante Que pretendía Derribar Alrededor de Doscientos mil Árboles En la Reserva Espíritu Santo Y que es un precedente Jurídico En México Porque habla De la legislación En favor Del derecho A un medio ambiente Sano De forma Constitucional Entonces Este es un caso Muy paradigmático Muy interesante Y muy importante Que deberíamos De tomar Como precedente Y replicar Y en esto Pues también Si bien el documental Sobre la Reserva Espíritu Santo Estaba inserto En un proyecto Mucho más grande De investigación Científica De difusión Educativo De protección De una área natural Protegida Valga la redundancia Ha ayudado Ha contribuido A generar cambios Bien positivos Que hacen visible Una problemática Que ayudan A la cohesión Comunitaria Esto de las obras Audiovisuales De divulgación Científica Es algo importantísimo Que también Importa Contribuye Perdón A resolver problemas Muy relevantes De muchas índoles Pero específicamente También para nuestra Supervivencia Entonces yo creo Que siempre trato De buscar Que mis obras Por último Tengan un impacto A ese nivel Que ayuden A generar cambios O por lo menos Un cambio De conciencia Y de entendimiento Y de mayor Resiliencia De mayor capacidad De lucha Etcétera Correcto Gracias Adrián Por tu claridad Y sobre todo Por este espíritu Con el que acompañas Tu trabajo Me voy a permitir Si tú también Me lo permites Dar a conocer Algunas de las preguntas Que están viniendo De las redes sociales ¿Sale? Ok perfecto Jessica Leal Gracias por participar ¿Cómo hacer Para que un producto Audiovisual Sea entendible A un público Que no es cercano Al lenguaje científico? Ya Muchas gracias Jessica Por tu pregunta Bueno pues Yo creo que la forma Es simplificándolo ¿No? Es estudiándolo uno Y buscando un camino Intermedio Entre lo que tiene Importancia Científica Que es necesario Ser riguroso Y determinar Y mostrar Porque a lo mejor Muchas veces Son procesos Que justamente Parten del método Científico Que pues En muchas ocasiones Tú tienes que repetir Y obtener el mismo resultado Como para poder decir Que algo es De determinada manera Entonces Yo lo que pienso Es que trata Primero entendiendo Lo uno Hasta donde se pueda Porque hay cosas Yo no podría entender Miles de cosas De la física cuántica A menos que estudiara Veinte años Al respecto A lo mejor ¿No? Entonces Tratando de entender Hasta donde se pueda Un fenómeno Y entonces Simplificándolo Y tratando de explicarlo Un poco Por decir algo Como si fuera Para niños Entre comillas ¿No? Porque al final Los que no somos Científicos No hablamos un lenguaje Que los científicos Sí Es como un músico Habla en notas Quizás el lenguaje Más universal La música Pero si tú no eres músico No entiendes nada Es como chino Mandarín Entonces Pues simplificándolo Tratándolo De explicar Para niños Tratando de explicar De otra manera La importancia De tal cosa En lugar de decir Que se aumenta El hidrógeno Y ni tú no huye El nitrógeno O cualquier cosa Decir Bueno Por ejemplo Si nos quedamos Este Por dar cualquier ejemplo Si nos quedamos Sin oxígeno Pues se mueren las plantas Nos morimos nosotros Por eso Es importante esto ¿No? Poniendo en el lenguaje Es muy importante Tratar de poner En el lenguaje común De la gente Que no es Científica Hacer una traducción Del significado real De algo que Tiene todo un lenguaje Científico atrás Para mí Esa sería la respuesta Este Gracias Adriana Aquí viene otra Mariana Padilla Gracias Comentas que para poder Hacer un guión Es muy importante Hacer investigación Del tema Particularmente El que hablamos ¿No? ¿Cómo sabes hasta Dónde parar De investigar Y sentarte A escribir el guión Cuando estás investigando Vas construyendo En tu mente De manera visual Algunas ideas De esta investigación Sí Definitivamente Es también Un toma y daca Entre ir y venir Que incluso puede Llegarse a ir Hasta Ya después De la filmación Y de la edición Y darte cuenta De que algo falta Que una Dos ideas Que necesitas unir En ese sentido Regresas a campo Durante la postproducción O regresas a la producción Para volver a grabar algo Pero Pues yo En realidad Creo que nunca Paro de investigar Excepto cuando Me lo impide En los tiempos De la filmación O los tiempos De la postproducción Pero hay que estar Todo el tiempo Con la antena parada Viendo que dicen Los personajes Que nuevas cosas Pasaron En ese sentido Creo que no termina La investigación Hasta el final Porque incluso Para determinar La fuente Que voy a utilizar Para el título Del documental Ya puedo Remitirme Alguna idea Relacionada Con la investigación Pero bueno Si es sano Tener un periodo Diferenciado De preproducción Que es donde Se investiga Y donde se escribe El guión Y ya de producción ¿No? Y entonces Meterle al máximo A los dos Yo generalmente Paro Cuando empiezo A filmar A no ser Que algo Me detone En el camino Que siempre pasa Entonces creo Que esa sería La respuesta Para mí Pero la investigación Se puede ir Hasta el final O sea Incluso para Si al final No tengo el título De una obra Audiovisual Me pongo A trabajar Todavía en el guión Para poder Determinar Algunas cosas Aunque sea Nada más En el título O en la idea Conceptual De cómo va a quedar La obra Ya terminada Editada Postproducida Y gracias Gracias Adrián Voy rápidamente A una pregunta De Yacindi Cardona En cuanto al material Audiovisual Los riesgos Que representa Grabar al aire libre En el momento De postproducción ¿Ha tenido que Grabar Regrabar Escenas En el documental O decide usar El material ya obtenido? Pues ambas A veces Si no quedó Algo bien Por ejemplo De sonido De imagen Así Puedo recurrir A pensar En estrategias Como por ejemplo Utilizar Si estoy en un bosque Un efecto de sonido Que encontré O que tengo En una librería De efectos de sonido Sobre un bosque Que sea lo más similar Al bosque Que estoy mostrando Porque incluso Se pueden notar Las diferencias absolutas Nada más En los sonidos De un lugar Por ejemplo Si yo trato De ponerle el sonido De un bosque De Canadá En una región Nevada No sé qué A un bosque Tropical De México A lo mejor La gente común No lo nota Pero un científico Sin duda Lo va a notar Entonces a veces Si recurro Generalmente Trato de utilizar Ya los materiales Porque es difícil Regresar a Regrabar Lo cual Casi siempre También hago Pero Requiere más dinero Requiere más tiempo Requiere regresar Un poco En una fase En la cual Ya estás avanzando Entonces yo trato De resolver Con lo que tengo Pero si muchas veces Hay materiales Que son insustituibles O cosas que pasaron O lugares A los cuales Si hay que regresar A volver a filmar Entonces yo empleo Las dos Y creo que lo más sano Es no cerrarse A que si esto es así O es asado Sino determinarlo De acuerdo a las necesidades De cada proyecto Y del sentimiento Que una o uno Como realizador Tiene Sobre lo que quiere Y necesita Mostrar A los demás Muy bien Ya para cerrar Prácticamente Abusando de tu tiempo Y de tu espacio Estimada Ahí va Daniela Núñez Faltará mucho Para que en México Las plataformas O medios más vistos Tengan historias De ciencia Con calidad de cine ¿Cómo hacemos Que nuestros mensajes Sean atractivos Científicos Y no pierdan Vigencia En lo que esto Se produce Sí Pues yo creo que Cada vez Se produce más Pero pienso Que todavía Hace falta Desarrollar Y también Hace falta Hacer entender A los empresarios Al público A los realizadores A los guionistas A todos En general Que también No está bueno Partir de solo Un producto Que vaya a generar Beneficios Que vaya a ser Sino partir De productos culturales Que tengan Una aportación Y que Esta aportación Que tienen A todos niveles Social Reflexiva Filosófica Artística Etcétera También Puede ser Redituable No están peleados Cada vez La gente Está más educada Con los buenos Contenidos Este Con Y yo pienso Que toda la gente Sin importar Su clase Socioeconómica Lo que sea Si algo le conmueve Si algo le resulta Interesante Lo valora Y por lo tanto Puede tener Un valor económico Pero bueno Sí creo que también Hace falta Un Toda una labor Como la que está Haciendo la Múnich Precisamente De difundir Todos estos contenidos Súper ricos Y que son Súper valiosos Y que pueden Mostrarse en salas Y que pueden Estar en plataformas Yo pienso Que cada vez También hay más Plataformas Entonces una cosa Son las plataformas Centrales Que la mayoría Son de entretenimiento Como Amazon Prime Como Netflix Etcétera Que si bien Tienen algunos Contenidos interesantes La mayoría Se enfocan Al entretenimiento Yo creo Yo creo que A la gente También Le entretiene Cuando algo Es algo Que lo hace Reflexionar Cuando es algo Que le ayuda A cambiar Una concepción Sobre Ideológica Filosófica O lo que sea Entonces Yo pienso Que sí falta Un rato Pero que cada vez Hay más plataformas Por ejemplo Una de ellas Que a mí me parece Muy interesante Es Movie Que es una plataforma De cine de arte Donde hay muchísimas Cosas buenísimas Y así hay muchas más ¿No? Están Filmin Latino Están Y bueno No solo plataformas Por internet Sino plataformas Que además De ser por internet Como la Munique Son Este Presenciales En festivales En salas de cine En canales de televisión Correcto Entonces Sí Creo que Centralmente La batalla Es cambiar Esta idea De que lo Cultural Lo Puramente Entre comillas Artístico Lo científico No tiene Un valor Económico Y no Incentiva A la industria Hay toda una labor De difusión Que por eso Me parece Súper enriquecedora La Munique Que hace falta Centralizar Estos contenidos Difundirlos Que los vea La gente común Que los aprecie Que se acostumbre Es también una cosa De acostumbre Yo cuando me acostumbré A ver Netflix Después veía Cualquier película De cine de arte Y sentía Que era aburridísima Y lentísima Y no No era ni aburridísima Lentísima Es porque me acostumbré Flojamente Al estándar De Netflix Y eso también En cierta medida Está destruyendo Entonces tenemos Entre todos Que ayudar A difundir Y que ayudar A proteger A las audiencias ¿No? En el sentido Súper valioso Y a las audiencias Mismas Tú nos das La pauta Para pensar En las audiencias Jessica Leal Nos hace Un último Casi comentario Pregunta ¿Qué complicaciones Encuentras En la distribución De productos Audiovisuales Científicos Justamente En el tenor En el que tú Estás expresándote Adrián Ya para cerrar Te prometo Que es la última Pues bueno No te podría Jessica Hablar así Tan a detalle De esto Porque en el caso De mis proyectos La difusión La he hecho yo Junto con mis colegas Víctor Avila Gerber Daniel González Martínez Y otras personas Centralmente La he hecho yo En festivales Por internet Por YouTube Con una política También Más de que estén Abiertos De que sean accesibles De que lleguen a los jóvenes Y los niños Pero creo que el problema Lo acabo de mencionar En la pregunta anterior Que también Tiene que ver con eso Con que Tenemos una noción De que lo científico Puede ser aburrido Que no es de entretenimiento Y no lo es Podemos ver Excelentes documentales De naturaleza Por ejemplo Por dar cualquier ejemplo Este de La marcha De los Pingüinos ¿No? Que a mí me hizo llorar Y que aunque ya tiene unos años Es un documental Conmovedor Donde llora Tiene una fotografía Increíble Tiene una riqueza Y una investigación Científica Admirable Entonces Creo que es esto Y para eso Tenemos nosotros Y nosotras Como realizadores Y realizadoras Generar ideas Que sean atractivas Y eso es muy importante En el guión De divulgación científica Que sea atractivo Que sea entretenido ¿Por qué no puede tener A lo mejor Algo de humor? Que sea científico No implica Que solo tenga que registrar Procesos o fenómenos científicos Sino que también Tiene que ser artístico La fotografía Me tiene que atrapar El color Entonces Todo eso cuesta Mucho dinero Pero a veces También se puede hacer Sin dinero Pensando las ideas Pensando el guión Pensando en cómo Poner la cámara Qué filtro usar Entonces Básicamente Y para cerrar Esta pregunta Es lo que decía Nosotros tenemos Que luchar Por mostrar A todos Y me refiero A nosotros Tanto Las realizadoras Y realizadoras Como los audiencias Como los empresarios Como los productores Y distribuidores De cine Y de contenidos audiovisuales Como las plataformas Que no es aburrido Que puede ser muy estético Que puede ser Muy enriquecedor Muchas gracias Adrián Estamos en punto Ya de salir De este Hermosísimo Conversatorio Este riquísimo Conversatorio En donde Le has puesto El acento A algo Al goce intelectual Esto que fascina De la ciencia Esto que fascina De los creadores Muchísimas gracias Adrián Primero por tu trabajo Segundo Por la generosidad Con la que has aceptado A veces Mis sorpresas Para preguntarte Y con Por supuesto El alivio Que debemos de sentir Al haber cumplido La misión Con la Munique Por favor El 12 de julio Está Mara Salazar A nombre de Rosana Eisenman De Mariana Padilla Del equipo De la Munique De la maestra Daniela Nuñez Muchísimas gracias A nombre también De este espíritu Que acompaña Este conversatorio Gracias Adrián Al contrario A ustedes Muchísimas gracias Cintia Ha sido un honor Estar por aquí Daniela Roxana Mariana A toda La organización De la Munique Que no solo son personas Sino que es también Ya una entidad Les agradezco Me ha dado muchísimo gusto Y espero que sea muy útil Y bueno Pues también Indirectamente Quiero agradecer A todas Los apoyos Patrocinios Etcétera Que no me los de Exactamente Todos Para que la Munique Sea posible Pero que bueno Que están en cine La Filmoteca De la UNAM Posiblemente Procine Etcétera Entonces Muchas gracias A todos También los que hacen posible Eventos tan Relevantes Como la Munique Gracias por la invitación Gracias a usted Espérenos en esta ventana Porque Estaremos nosotros pendientes Para verlo Vernos Gracias Perfecto Muchas gracias Y hasta luego A todos Saludos Gracias